Dos extranjeros con historias separadas tienen algo en común. Se casaron en el país y se encuentran sumergidos en complejas situaciones legales luego de relaciones amorosas cortas. Junto a sus abogados aseguran que se trata de orquestas bien armadas en las que bajo la simulación de divorcios o separaciones se esconde extorsión y denegación de auxilio. Frédéric Kiduzzi de Waig es un ciudadano belga que reside en República Dominicana hace cinco años. Conoció a una dominicana cinco años menor que él e iniciaron una relación. Pasado un tiempo, la mujer le recomendó invertir en una empresa propiedad de una amiga donde decidió poner seis millones de pesos por los que recibiría a una tasa de 2% de interés 120.000 pesos mensuales. Según el extranjero, procuraba establecerse en el país con sus ahorros de toda la vida. Conserva recibo del 5 de diciembre del 2016 cuando hizo una transferencia desde Bélgica de 231.000 euros. Dinero que también utilizó para instalar una casa de recuperación en donde trabajaban ambos, recibiendo pacientes que llegan desde otro país a realizarse cirugías estéticas. ¿Cuánto usted le invirtió? Seis millones de pesos. ¿Aparte? Aparte. Sí, seis millones de pesos. ¿Por qué yo hice esta inversión? Porque yo quería mucho mi esposa y yo creía terminar mi vida con esta mujer. Es por eso que yo invertí tanto para conseguir un apartamento, nuestro negocio. Aunque cuenta que la mujer con quien luego contrajo matrimonio se quedaba con el dinero del negocio y no le entregaba lo que habían pactado sería su salario, no se sentía afectado. La relación iba viento en popa, a lo que se agrega la compra de un apartamento en un sector privilegiado de la capital. Sin embargo, poco después llegó la pandemia. Lo que pasó es que cuando empezó el coronavirus yo no tenía bastante ingreso con el negocio que yo tenía, el negocio que yo tengo con mi esposa, pero la inversión también de este negocio son de 23 mil dólares que yo invertí a 100%. Hay que saber que mi esposa nunca puso un centavo. Explica que contados los días de la pandemia, cuando se acabó el dinero, su esposa se fue de la casa y decidió divorciarse. La misma amiga con quien había hecho la inversión de 6 millones de pesos, irónicamente, pasó a ser la abogada que dirigía el divorcio, negándose a entregarle un peso más de sus intereses, pese a que a ese punto ya no tenía con qué vivir y que esa inversión la había hecho antes de que contrajeran matrimonio. Al bufete de... para colocar dinero, hacer una inversión. Eso fue cuando yo deposité el dinero, fue en diciembre, el 6 de diciembre de 2016. Y empezaron a pagarme un mes después, el 7 de enero de 2017. Entonces, se enfoca, porque yo le voy a decir la verdad, yo no soy un hombre malo, porque yo quería dejar 100% del negocio y la mitad del apartamento, pero que me deje tranquilo con mis inversiones, para que yo pueda seguir también de mi lado. No lo aceptaron. Ella quiere todo. Frédéric Kiduzzi de Bach se vio obligado a entregar el apartamento que compró. Su pareja se llevó todos los acuares según su versión y denuncia que la abogada, amiga de infancia de su expareja, se niega a devolverle su dinero. A estas alturas, asegura que se trató de una trama desde el inicio. Lo que yo quiero decir, yo sé que cuando no hay un documento de separación de bienes, yo sé que tenemos que dividir las cosas en dos. Pero no este punto que yo quiero clarificar. Yo quiero clarificar que todo eso fue bien preparado para despojarme. Y yo tengo todas las evidencias para demostrarlo. A espera de una ciudadanía dominicana por matrimonio, denuncia que la propuesta de la abogada fue que renunciara a su dinero o no tendría papeles. Me llamó para decirme que si yo quería que me acompañe, yo tenía que aceptar que yo dejo 100% del negocio, 50% que ya ella recibió, esta parte, del apartamento que yo empecé a comprar, que ella recibió 9.250 dólares, y es 50% de mis inversiones. Cuando menos lo esperaba, una llamada del Departamento de Violencia de Género lo sorprende. Lo supe en marzo cuando un magistrado me llamó para decirme que yo tenía que pasar a la unidad de género de la avenida Betancourt. Yo tenía un miedo porque yo sé que cuando un magistrado quiere verme, que pasó algo grave. y este magistrado me leí un documento como que mi esposa dijo que yo soy un hombre muy violente, peligroso, esquizofrénico y bipolar. Usted puede ver con internet lo que es esta enfermedad. Producto de una falsa denuncia, el extranjero dice una orden de alejamiento le impide entrar a su propio negocio, donde cambiaron llaves y códigos de cámaras. Este documento le sirve a protegerse a ella para que yo no pueda entrar en mi propio negocio. Es una manera de manejar la justicia. Usted me entiende. Y todo eso es una como se dice una tela de araña bien preparada. Luego de su esposa irse de la casa encontró documentos escondidos que demuestran que mientras se conocían todavía estaba casada con un hombre con las mismas características. Un extranjero de origen australiano de nombre Leo Edward. Pero la historia que yo quiero contar que ella se casó con un extranjero antes de conocerme y lo dejó también igualito. Se repitió la misma historia con un señor de Australia. Yo encontré todos los documentos el día que ella se fue de la casa por casualidad. Ella lo escondió porque yo no sabía todo eso. Y cuando nosotros estamos preparando el matrimonio nuestro en octubre de 2017 ella divorció solamente en abril el 24 de abril de 2017. Frederick Kidussi cuyo país Bélgica no tiene embajada en República Dominicana ha buscado todo tipo de orientación desde pro consumidor migración hasta la justicia donde libra un lento proceso para recuperar algo de su dinero y empezar otra vez. Cuando ella vino a buscar dos semanas después del 4 de mayo a buscar sus pertenencias a mi casa me vaciaron casi 90% de mi apartamento con un documento que vino también del bufete que yo puedo demostrar y es por eso que yo voy a decir que hay un abuso de poder un abuso de confianza una extorsión una falta ética y también una denegación de auxilio. A 68 kilómetros en Monteplata hace 14 meses se encuentra en prisión un extranjero de origen norteamericano duermen comen y pasan el día en condiciones infrahumanas en una carcelita preventiva en que deberían estar 20 personas pero conviven más de 100 hombres se complicó un poco pero al fin pudimos ver a este hombre he estado en prisión por un año y dos meses e inocentemente llegó a la prisión por una denuncia de violencia de género interpuesta por una dominicana quien conoció en Estados Unidos tras varios años deciden casarse y establecerse en República Dominicana yo vine porque me gustaba el lugar me gustaba el área me gusta esta área sobre todo la parte de Don Juan el amor que la gente me mostraron cuando voy al río es un lugar muy bueno es chévere me encanta según George su esposa manejaba su dinero al establecerse realizaron varias compras de terrenos siempre siendo ella su representante debido a que no conocía el idioma ni las leyes los problemas inician cuando comienza a necesitar dinero para moverse según su versión yo no manejaba bien el tema del cambio de la prima del dólar así que cuando yo necesitaba un peso ella me daba un peso cuando yo no tenía dinero yo le explicaba ella me decía toma y me daba algunos pesos ella también cortó eso así que yo pregunté ¿cuál es el problema? se lo pregunté cuatro veces ella no quería el norteamericano dice que el trato cambió progresivamente la última vez que yo hablé con ella yo le dije ven nos vamos a ir en un hotel o nos vamos a ir en un hotel fuera de la gente vámonos a un hotel vámonos a un lugar vámonos fuera de esta comunidad y vamos a sentarnos y vamos a hablar alega que al no tener remedio decidió regresar a su país pero cuando pretendía abordar el avión fue apresado aunque los agentes no le especificaron según él bajo qué argumentos me arrestaron en el segundo nivel del aeropuerto y me bajaron al primer nivel me permitieron hacer una llamada y la persona a quien yo llamé yo llamé a mi esposa la llamé y le pregunté de qué se trata esto qué pasa me arrestaron en el aeropuerto ella estaba sorprendida estoy arrestado en el aeropuerto qué está pasando desde entonces enfrenta un proceso judicial por una denuncia de violencia de género que fue interpuesta por su esposa aunque según él es falsa no merezco estar aquí no merezco estar aquí nunca abusé de mi esposa en ninguna forma 16 años juntos y nunca nunca abusé de mi esposa al intentar ponerse de acuerdo el extranjero denuncia que hay un vínculo entre la fiscal y su expareja con quien todavía en papeles se encuentra casado dice que la alternativa que le han dado es firmar un desapoderamiento de sus inversiones en República Dominicana para que el caso sea suspendido George asegura que está preso injustamente acusa a la fiscal de complicidad para un expediente falso de violencia de género ambos casos tienen en común expedientes con gran viso de extorsión abuso de confianza abuso de poder falta ética y de negación de auxilio su hermano es un oficial de la policía su sobrino es oficial de la policía su hijo es un oficial de la policía porque voy a abusar de mi esposo este trabajo busca presentar el peligro y estado de indefensión en que pueden caer ciertas personas debido a que se trata de procesos judiciales abiertos hemos omitido los nombres de las mujeres involucradas sin embargo profundizamos bastante para conocer la legitimidad de las denuncias el extranjero de origen estadounidense a partir de nuestro encuentro está siendo asesorado por su embajada mientras que el ciudadano belga cuenta con un representante legal ahora con quien libra su batalla de la policía